Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver un sistema que tiene ecuaciones exponenciales. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Antes de empezar os recuerdo que en la caja de información tenéis disponibles los enlaces a los vídeos que podéis necesitar para poder resolver bien este ejercicio. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sistema que tiene dos ecuaciones y además son exponenciales porque tienen las incógnitas en los exponentes. La x y la y no están en la base, están en el exponente, por eso son exponenciales. Pues bien, siempre que tengáis estos casos os recomiendo que cuando tengáis en el exponente una suma o una resta, lo desarrolléis. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a recordar una propiedad de las potencias. ¿Veis? Aquí no tengo suma ni resta, tengo simplemente una x y una y, pero aquí tengo una suma. Pues esto viene de una propiedad de la potencia que nos dice que cuando multiplicamos dos bases iguales, ¿qué hacemos? Lo dejamos con esa base y sumamos los exponentes. Lo mismo al revés. Si lo que tengo es esto, una suma en exponentes se puede desarrollar como dos potencias con misma base que se multiplican, ¿vale? Pues lo vamos a desarrollar así. La primera ecuación queda tal cual y en la segunda, esto lo vamos a desarrollar como dos x por dos al cuadrado. Y aquí lo mismo, tengo una suma, pues es lo mismo que cinco elevado a y por cinco elevado a uno. ¿Bien? Pues ahora vamos a hacer las operaciones necesarias. Dos elevado a x por dos elevado al cuadrado es dos elevado a x por cuatro. Más cinco elevado a y por cinco elevado a uno que es cinco. Pues bien. Pues ahora me fijo y las incógnitas ya solo las tengo en potencias únicas. Dos elevado a x, cinco elevado a y, dos elevado a x y cinco elevado a y. ¿Veis? Se repite un poco. Cuando llego a este caso, vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable es inventarme yo estas potencias, inventarme yo una letra para cada una. Para dos x yo voy a decidir que el dos x va a ser a y el cinco y va a ser b. Pero aquí podéis decidir vosotros la letra que vosotros queráis, ¿vale? Yo he decidido esto. Pues ahora voy a escribir mi sistema con esta nueva regla. Cada vez que aparezca dos x voy a escribir una a. Dos x, pues pongo a. Más cinco elevado a y. Cinco elevado a y es b. Pues más b igual a nueve. Dos x por cuatro. Pues como dos x es a, a por cuatro, lo mismo que cuatro a, ¿vale? El cuatro se puede poner delante o detrás. El orden de los factores no altera el producto. Más cinco y por cinco. Cinco elevado a y es b. Por cinco es cinco b. Igual a cuarenta y uno. Y veis, aquí tengo un sistema súper sencillo que sabéis hacer seguro sin ningún problema. Lo voy a resolver con el método de sustitución. Sabéis que hay varios métodos. Si habéis hecho otro método diferente no pasa nada. Esperáis a ver la solución y si os ha dado igual lo tenéis igual. Por el método de sustitución, esta es mi ecuación uno, mi ecuación dos. En mi ecuación uno voy a despejar la a, nueve menos b, y en la ecuación dos sustituyo a por ese valor. Cuatro por a va a ser cuatro por nueve menos b más cinco b igual a cuarenta y uno. Resuelvo esta ecuación. Cuatro por nueve treinta y seis. Cuatro por menos b menos cuatro b más cinco b igual a cuarenta y uno. Opero menos cuatro b más cinco b es más b. Despejo la b y me queda que b es igual a cinco. ¿Vale? Y ahora esta b la sustituyo aquí para hallar el valor de a. A es igual a nueve menos b, como b vale cinco, nueve menos cinco. A es igual a cuatro. Muy bien. A ver, en este sistema he ido un poco más rápido porque es un sistema básico que se supone que sabéis resolver. Si lo necesitáis repasar os dejo los enlaces, ¿vale? Pues bien, este no es el valor de mi sistema inicial, es el valor del sistema que me he inventado yo con mi cambio de variable. Pues ahora voy a deshacer ese cambio de variable que he hecho para en vez de hallar a y b, hallar x e y, ¿vale? Que es mi objetivo inicial del sistema. He apuntado aquí los valores que me han salido en el sistema. a igual a cuatro y b igual a cinco y seguimos, ¿vale? Como bien he dicho, vamos a deshacer el cambio de variable. Como a es igual a cuatro y hemos dicho que a es igual a dos x, pues dos x, dos elevado a x, perdón, es igual a a, es decir, es igual a cuatro. Pues voy a pensar, ¿dos elevado a qué me va a dar cuatro? Si dos lo elevo a dos me da cuatro, por lo tanto x tiene que valer dos para que esto se cumpla, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿ves cinco? Pues cinco elevado a y es igual a b, por lo tanto es igual a cinco. ¿A qué tengo que elevar cinco para que me de cinco? Si lo elevo a uno me da cinco, por lo tanto y tiene que valer uno para que se cumpla esta igualdad. Y ya sí que tengo la solución de mi sistema inicial, la x y la y, ¿vale? ¿Veis? Recapítulo rápido. Desarrollamos el sistema si tenemos alguna suma, alguna resta en el exponente. Una vez ya desarrollado al máximo, hago un cambio de variable, resuelvo el nuevo sistema con el cambio de variable y deshago el cambio de variable para hallar mi sistema inicial, los valores de las incógnitas de mi sistema inicial, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.